Envigado FC denunció que intentaron sobornar a sus jugadores para amañar partidos de la Liga Betplay. El cuadro naranja dijo que ya hizo las denuncias respectivas ante la ley ordinaria, así como la Federación Colombiana de Fútbol y la de Mayor. Envigado FC denunció que han intentado sobornar a sus futbolistas para incidir en los resultados de los partidos que disputan la Liga Betplay. Así lo indicó en un comunicado de prensa que emitió el club el lunes 7 de octubre del 2024. Envigado FC ha obtenido información sobre el intento de incidencia en los resultados de las confrontaciones que tiene el plantel profesional en el rentado colombiano, utilizando para tal fin ofrecimientos económicos a los jugadores, para que tengan conductas contrarias a la ley y a la ética competitiva. Inicia la misiva que compartió el cuadro del sur del Valle de Aburra. Esta acusación suscita un nuevo escándalo en nuestro ya manchado fútbol nacional, que en los últimos días se le ha pasado escándalo en escándalo. Cuando no son las decisiones arbitrales las que generan polémica, ni los hinchas de los equipos que se tiran a matar por el color de una camiseta, aparecen escándalos que al parecer estarían relacionados con apuestas. Realizaremos todos los esfuerzos posibles para llegar al final de las investigaciones sobre el intento de afectar al equipo y al normal desarrollo de los compromisos que disputa. Temas sensibles como las apuestas deportivas y la lucha por no descender de categoría. Son factores influyentes en este comportamiento de personas inescrupulosas que buscan permear nuestra institución y nuestro deporte, aseguraron desde la institución que tiene su sede administrativa en el Polideportivo Sur. El cuadro naranja es uno de los tres equipos que están comprometidos con el descenso a la segunda división del fútbol local. En esa tabla lo acompañan el Deportivo Cali y Jaguares. Si la liga terminara hoy, los de Montería bajarían de categoría, pues tienen 0.99 en el promedio gracias a que en los 111 partidos que han disputado en los últimos tres años, apenas han sumado 110 puntos. Envigado tiene 112 unidades. Es el segundo equipo que puede descender. El cuadro naranja está comprometido porque lleva varios semestres en los que no logra brillar. En el clausura de este año, por ejemplo, es último con 6 puntos en 11 juegos. En el apertura terminó en el puesto 18, con 16 unidades. Hace un año, en el torneo liguero del segundo semestre del 2023, finalizó último. Solo sumó 13 puntos. Su mejor presentación en los últimos años fue en el primer semestre del 2022. Aquella vez finalizó sexto en el todos contra todos. Jugó los cuadrangulares y, aunque terminó último en el grupo B, que ganó el Deportes Tolima, fue protagonista. Después no lo ha conseguido. Entretanto, el equipo que aparece un escaño por debajo de Envigado en la tabla de descenso es el Deportivo Cali. El cuadro vallecaucano suma 115 puntos en 115 partidos, lo que arroja un promedio de 1 y 4. Por tal motivo, uno de los elencos históricos del FPC está comprometido en y es el descenso. Sus hinchas se han manifestado en contra varias veces. Tal vez de ahí vienen los intentos de compra. Eso no lo sabemos. Lo que sí está claro es que desde Envigado ya presentaron pruebas ante la Di Mayor, la Federación Colombia de Fútbol y la Ley Ordinaria para que se avancen las respectivas investigaciones legales. Estamos comprometidos con la transparencia del fútbol y brindaremos nuestro apoyo a las instituciones para cerrar filas en torno a este nefasto flagelo, concluyó el club en su comunicado.